Hola amigos de YouTube, bienvenidos a este su canal, Cybertronix. En esta ocasión les voy a explicar como pueden montar fácilmente unas pequeñas lámparas LED sobre un techo de lámina. Como podrán ver, con pocas herramientas baratas se puede hacer rápidamente. Para sujetar mi lámpara LED voy a usar el anillo o arillo abre fácil que llevan la mayoría de las datas actualmente. Lo que va a ser mi sujetador es una opción bastante ecológica. Y ahorita les muestro como lo voy a colocar sobre esta pieza de tubular rectangular que sirve para sostener mi techo de lámina, ya que necesito iluminación en esta parte. Aquí la voy a colocar con un tornillo. Este es el tornillo que les menciono que trae punta de broca. Entonces hace su propio agujero al girar con el taladro. Lo vamos a colocar así de esta forma como pueden observar. Y ya el tornillo por si solo hará su propia rosca y ya quedará fijado también el arillo. Es una forma fácil de hacerlo rápidamente. Otra es con una broca primero hacer el agujero y utilizar cualquier otro tipo de tornillo. Aquí podemos ver ya el anillo de sujeción colocado y únicamente con un desarmador plano lo vamos a doblar un poco para por ahí poder insertar la tira de sujeción o zip-tie. Esta es una banda común y corriente de sujeción. Algunos le llaman cinchos. Cintillos de sujeción. Y si ustedes tienen algún otro nombre me ayudaría poniéndolo en los comentarios. Aquí les tengo otra vista de donde voy a poner otra de mis lamparitas LED. Y ya tengo todo... Una solución barata porque en el mercado hay bases que sirven para tubo fluorescente y también nos sirven en este caso para estas lamparitas LED. Pero pues con esto disminuye el presupuesto que voy a requerir. Aquí ya pueden observar mi lampara presentada ya solo resta apretar las cintillas de sujeción. Y yo les recomiendo que también utilicen las cintillas y los arillos para sujetar el cable con el que se va a conectar. Eso no lo muestro en el video. Para conectar nuestro cable podemos usar cualquiera de los dos terminales de nuestro tubo. Aquí incluso nos muestra un diagrama sugerido al fabricante de conexión. Como pueden ver el neutro va a un extremo del tubo y la fase va al extremo contrario. En este caso es indistinto en cual de los dos conectores porque trae dos de cada lado se conecte el cable. Pero lo que sí es imperativo es que se ponga en cada lado uno solo, ya sea la fase o el neutro. No se deben de conectar en un mismo lado del tubo la fase y el neutro porque eso causaría un cortocircuito. Esto es diferente en los tubos fluorescentes de balastra. Pero no entraré en mucho detalle. Solo les hago hincapié en eso. Que la fase y el neutro van en los lados opuestos del tubo. Nunca en el mismo lado los dos. Ahora procedo a hacer mi conexión sugerida. Ustedes pueden hacer otro tipo de conexiones. Pueden por ejemplo usar un conector redondo. Que le puedan insertar aquí. En el terminal. Yo para... Modo de hacerlo lo más económico posible. Nada más voy a arroscar el... El cable sobre el terminal. Así como pueden ver. Y le voy a poner espagueti termocontractil encima. Ya tengo... Coloqué mi termocontractil. Como pueden ver ahí. Va a quedar de aquí tapón. Y me quedaría pendiente únicamente calentarlo. Ustedes pueden hacerlo con una pistola de calor. Yo no poseo una. Voy a hacerlo con un fósforo cerillo. Procedo a calentar el espagueti. Para que se adhiera. Y esto también nos sirve de aislante. Para evitar algún cortocircuito. Y ya lo... Lo coloco aquí sobre mi tubo. Quedo... Un poco... Mal porque estoy sosteniendo la cámara. Pero... Ya ustedes pueden... Dejarlo un poco mejor también. Agradezco... Si en los comentarios me ponen otras ideas para hacer la conexión. Esta es la que se me ocurrió a mi. Pero yo sé que existen cientos de formas. Pero que sean... Que sean creativas y que nos ahorren materiales caros. Porque lo más fácil es poner un zócalo comercial. Que ya venden para los tubos fluorescentes. También le queda este tipo de tubos LED. Únicamente cambia el conexionado. Claro. No es igual la conexión para un tubo fluorescente. Lo recalco. Es diferente. Pero también nos valdría. Si ya los tienen esos zócalos. Pues... Utilizarlos. También pudieran... Sostener su cable. Igual que como hice con los tubos. Colocando... Un poco más para acá... Otras cintas de sujeción. Junto con los arillos. Yo solo les doy algunas ideas. Y ya es cosa de su creatividad. Si las mejoran. Pues eso es todo amigos. Este proyecto no pretende ser la última palabra en instalación de tubos LED. Si ustedes tienen ideas para mejorarlos. Se los agradezco en los comentarios. También críticas o dudas. Me las pueden hacer llegar. Únicamente no acepto insultos. Y solo una advertencia. Como se manejan voltajes y corrientes elevadas. Puede ser peligroso. Si no tienes un buen conocimiento sobre lo básico de electricidad. Te sugiero que te acerques a una persona que tenga ya algo de experiencia. Si tú no la tienes. Para que te asesore en este tema. Bueno. Hasta la vista. Hasta la vista.